Este 2015, la comunicación científica fue el tema central de las jornadas de investigación de la Escuela de Bibliotecología y es que como apuntó una de sus participantes, la ciencia que no se ve, no existe. El conocimiento científico no solo tiene que aparecer, descubrirse, tener hallazgos, sino que también tiene que verse reflejado en las publicaciones científicas que son las vías más importantes de la comunicación científica. Así lo establece Meadows, por ejemplo, que ha sido un autor en este campo. Pero además, él dice que la comunicación científica está en el corazón de la ciencia. Magda Sandí, profesora de la Escuela de Bibliotecología y organizadora de la actividad, profundiza en la importancia de este tipo de encuentros que reúne investigaciones tanto de docentes como de estudiantes. La escuela empezó a ser mucho más activa en ese eje sustantivo también de la universidad, que es la investigación. Vimos la necesidad de comunicar, de divulgar, de difundir la investigación que hacen nuestros docentes y nuestros estudiantes. Digo estudiantes porque desde los trabajos finales de graduación, ahí empezamos nosotros a hacer investigación. Las jornadas contaron con la participación de especialistas nacionales e internacionales en comunicación y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tal fue el caso de Gerardo Sánchez, quien vino desde México a transmitir sus conocimientos con la comunidad universitaria. Hablar de conocimiento implica tener que analizar lo que ha sido el pasado de la humanidad. La acumulación del conocimiento, nosotros tenemos la acumulación que se llama el conocimiento tácito, que tiene más de 40 siglos de existencia. Y el hombre actual mantiene ese conocimiento, pero para poder sobrevivir debe de haber una difusión. El encuentro fue organizado en colaboración con las Vicerrectorías de Investigación y Acción Social de la UCR, la Organización de Estudios Tropicales, la Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y de dos universidades de México.